¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos Traun y Pimpinelo con vuestra sección favorita la de No son errores de películas, la 277, creo que van ya Bueno, ¿en qué consiste esta sección? Es muy sencillo Recopilamos gente que va rebatiéndonos los errores de películas que ponemos en los vídeos con unos argumentos divinos, ¿vale? Entonces, pues eso, lo recopilamos y aquí demostramos que lo que ellos dicen que no son errores, en realidad lo son Para ello Pimpinelo nos lo lee con voz muy... ¿Qué haces con el móvil mientras hablo? Estoy jugando a Rage, Shadow Legends, mira, hay orcos, hay caballeros, hay elfos, hay de todo Sí, es que a mí los juegos no me gustan, luego hay que... valen un dinero y no mola Pero sí es gratis Ah, sí, enseña Claro, mira Pero a mí no, a la gente, gañán Mi campeón favorito es Robar, que es un orco muy fuerte y mira, tengo un montón más Pero... ¿el juego merece la pena? Claro que sí, tiene una puntuación casi perfecta en Play Store Además, han publicado un roadmap con grandes actualizaciones Podéis encontrarme como Pimpinelo en el clan Canal Random Y bueno, tenéis aquí el link de descarga en la descripción del vídeo Y además tenéis un premio de 50.000 monedas con ese link Y un campeón épico como parte del programa de nuevos jugadores Estupendo, ya sabéis, pinchando en la descripción pues ayudaréis al canal Bueno, Pimmy, vamos con el vídeo Pero yo quiero jugar Pero al vídeo, luego juegas después ¡Screón 3! Lo de Randy es simple Mientras estaba pasando Screen 2 en un momento Él pensó que en una de las posibilidades era que él muera Y en caso de que pase eso, grabo el vídeo para que los demás lo vean en caso de que haya una tercer ola de asesinatos No entiendo que le ves de forzado cuando es totalmente entendible que un personaje como Randy pueda pensar todo eso Forzado es como ustedes a veces sacan errores de donde lo hay solamente para hacer el vídeo Atención, dice que lo de Randy no está forzado Tú sabes lo que es lo de Randy, ¿no? Sí, claro Randy es un personaje que es un freak Entonces en la 2 muere Y él previó, según la 3 Él previsionó que él iba a morir en la 2 Y pensó, oye, y si muero en la segunda parte y resulta que hay una tercera Voy a grabarme en vídeo y lo voy a dejar en mi testamento Explicándoles lo que es la tercera parte Para que lo vean Si vuelve a haber otra ola de crímenes ¿Vale? Entonces este chaval dice que es algo totalmente normal y que no está forzado para nada ¿Tú qué opinas, Pepinelo? Pues a ver, según se dijo en su día El motivo de que apareciera era porque lo habían pedido los fans Era algo que no estaba pensado Pero los fans querían volver a ver a ese personaje Y lo metieron así, con calzador El resto de cosas, pues son invenciones Ya está, tampoco tiene más ¡El cien pies humano! Muchos de los errores que ustedes dicen no tienen sentido si ha visto la película Solo quieren hacer quedar mal al fin ¡Asco de críticas! Muchos de los elementos que dicen aquí son puro relleno Vale, de estos hay muchos todos los días En plan, los errores te los has inventado Normalmente, buscando hacer esta sección, lógicamente Pues se les responde En plan, te inventas todos los errores Y les respondemos, dime uno La gran mayoría ni responden Pero este... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le, Pepin y le! Hablan de cómo va a ser posible que el cirujano en las condiciones que está Puede quitarle la pistola al policía Sin saber el contexto de esta escena Pensaría yo que es una inconsistencia en el guión Claro está Que ustedes no hacen referencia a que el policía está casi por caer inconsciente Gracias a los efectos de la pastilla que el cirujano Puso en su vaso de agua previamente ¿Qué te parece, Pepinelo? O sea, él no te está diciendo Que claro, como el policía ha pegado un sorbo al agua Pues, claro, está inconsciente Y el cirujano desangrándose Le quita la pistola al policía Le dispara Y lo echa al agua después ¿Qué opinas? Hombre, a ver No tenemos claro aquí como quiere No lo entiende ni él Pero bueno, a ver Tú responde a... No, a ver Es que esto es un poco absurdo Primero vamos a ver la bebida, la droga Antes, al principio de la película había a las dos chicas Una se bebe el vaso de agua y queda pum, cao La otra bebe un poco ¿Vale? Porque se le derramó el vaso, ¿no? Y bebió un poquito, ¿no? Y la tía, pues Pasa un minuto y entonces también se desmaya Pero el policía no El policía ha bebido un poco también Pero se ha ido de allí Con la orden judicial Han conseguido la orden judicial Han vuelto Y ya cuando están en la casa Entonces el tío empieza a sentirse mal Y vomita Pero de ahí a decir Que se ha desmayado con efectos retardados De yo que sé, una hora Se ha desmayado con efectos retardados Y claro, ¿cuál es la teoría? Oye, me desmayo Entonces llega el loco este Me pega un tiro y me empuja a la piscina El loco desangrándose, eso es importante Así que, no sé Esa es la teoría, ¿no? Me desmayo Me quita la pistola Me dispara y me tira a la piscina Todo esto, claro, al corte Simplemente el policía entra así Un poco arrastrado Y ya al corte aparece muerto en la piscina Sí Entonces La segunda opción es Me desmayo en la piscina Me quita la pistola La pistola en el fondo Le disparo Claro, se mete en el fondo En el fondo Con la herida desangrándose Bucea hasta abajo Pilla la pistola Le dispara Y otra vez vuelve a ponerse En la posición en la que estaba antes Esas Las dos formas de encajar tu teoría No me contestéis Igual ya te arruiné el día Ja, ja, ja Vale Tengo que confesaros algo, ¿vale? Desde que me puse este comentario Es que no me ha arruinado el día Me ha arruinado un mes o dos meses Y no puedo dormir por las noches Apenas si como Ja, 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 ja A mí se me está cayendo el pelo del estrés Ja, 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 ja Cube, 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 cube No es por nada Pero hoy el error de ustedes Hay que ser ignorantes Para darse de cuenta Que al calvo Se le pusieron los ojos marrones Se ven oscuros por la contraluz En la oscuridad del lugar En donde estaba En esa toma Pero siguen siendo asoles, por Dios A mí me pasa igual con los míos Y son claros Es como los colores de piel Se ven más claros O más oscuros Depende de donde uno esté Y las luces Ahí les faltan unas clases de fotografía a ustedes Vale Os pongo el error en pantalla Y juzgáis vosotros mismos, ¿vale? Aquí podemos ver que están los ojos azules Y aquí podemos ver que están marrones Es obvio ¿Vale? La única que tienen los ojos azules Es la Pitagorina Que han debido Pues utilizar ese fotograma Para ponerlo ahí Pero este hombre dice Que se ven marrones Por el contraluz ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es el contraluz? ¿Tepinelo? Sí ¿Qué es? Explícaselo a la gente El contraluz 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 es cuando se pone La foto aquí detrás Porque la foto, la luz Se pone detrás Para remarcar la silueta Se utiliza en iluminación ¿Vale? El tío me dice Que Que debo dar clases de fotografía Bueno, yo soy fotógrafo ¿Se te cambia luego? Soy fotógrafo titulado ¿Vale? Principalmente he hecho Muchas veces bodas He hecho reportajes He hecho cosillas ¿Vale? Como dato ¿Vale? Pero es que además Está hablando de contraluz Cuando se puede ver Que la luz le está dando En la cara Claro O sea, te da la luz aquí Y se te cambia el color de ojos Claro En todo caso Que se te viera En siluetas Y fueron Pero es que le está dando La luz en la cara Al madre de Dios Pero bueno Le digo que Que está loco ¿Vale? Atentos a su respuesta A mí también me gusta mucho la película Pero no quita No quita para que esté mal hecho Ya digo Si tú ves los ojos Es el ojo de la Pitagorina Que lo han puesto ahí Lo debieron pensar Iniciar la peli de otra manera Y al final pues quedó así Y el fallo es que está ahí La luz le está dando en la cara No tiene más Pero Vamos a poner fotos del actor Es verdad Es verdad ¿Cómo no se me ha ocurrido? Fotos del actor ¿Cómo no se me ha ocurrido? Y a ver qué color de ojos tiene Bueno pues ya está Oficialmente quedas contestado Mira Yo dándole clases de fotografía Y con solo poner la foto Hubiéramos acabado antes Hombre claro Que te diga En qué película Le ha visto con los ojos azules Que dice que le ha visto bueno 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 Le lleva siguiendo Super famoso El calvo malvado este El señor de los anillos Las dos torres ¿Qué por qué no usa el barro Las alas? ¿Has intentado volar Mientras caes por un pocho? Pues eso De los creadores del Haz tú una película mejor Llega el Intenta tú volar mejor Pero no sé A ver Yo alas no tengo Pero No sé Es como la prueba Que lo mismo Él lo ha intentado No ha intentado volar Y no ha podido Ha intentado volar Y dice Uy uy Que no puedo subir Camino hacia el terror Dos O kilómetro Seis seis Dos O Ron Toon Dos O como mierda Se llame Pero la dos Ron ¿Eh? Ron Toon Dos ¿Cómo se dice? Es Ron Esa no es la dos Pinche mentiroso Pero como que no es la dos Es la primera vez Yo te he visto que haya pasado otra vez Que un error es de película Y te dicen que no es la de la película De la que estás hablando No me haya pasado nunca esto No lo entiendo A ver Si yo creo que pone el título Hasta en la película Como que no es la dos Oye Que lo mismo se ha equivocado Como por ejemplo En la cuarta Hay una precuela Pues a lo mejor El tío ha hecho Su cronología Le han dicho ¿En qué orden hay que verlos? Hay que ver la cuatro Luego la uno Luego la tres Luego no sé qué Pues la dos No es esa Pues no Debe ser algo así Porque si no No lo entiendo Se llama así Pero no es esa la dos Vale Vale Gracias Zambilan ¿Cómo quieres que le pongas segura La puerta del coche Si luego lo tendrás que abrir con llave? Es que en eso consisten las cerraduras Y las llaves Que con las llaves Abres y cierras las cerraduras Bueno Pero puede tener cierre centralizado No sé En esta época había Cierre centralizado Le dabas así Y así aseguró De hecho Ahora hay coches Que los abres con el móvil Pero bueno Da igual Las cerraduras se abren Y se cierran con las llaves Para eso son las llaves Y para eso son las cerraduras Claro No, claro ¿Para qué voy a cerrar mi casa Cuando me voy? Si Si luego la tengo que abrir Pues Pues dejar abierta Vete Vete al trabajo O al colegio donde vayas Y deja la puerta abierta Total Si luego la vas a tener que abrir Zambilan Estos españoles No tienen buenas películas Y culpan buenas películas Además No sé si son estupidos Porque todos sabemos Que hay muchas tomas Realismo ¿Qué tiene que ver Que sean españoles? Aparte Ninguna película Se salva de los errores A lo que yo me refiero Es porque tienen que juzgar A las películas americanas Y casi nunca Una película europea ¿Qué toma? Lo que no sé Es que tomas tú O sea Que como en España Nos hacen buenas películas Según tú Y según mucha gente Eso no viene a cuento ahora ¿Vale? Como en España Nos hacen buenas películas Pues no podemos hablar De las pelis De otros países Bueno Es que a la gente Le interesan más Las películas norteamericanas Que españolas O son más famosas Sin más Nosotros hacemos películas Que interesan más Es que no hay vuelta de hoja Somos vendidos Lo ponemos aquí ¿Qué vende más? Yo que sé ¿Una de Almodóvar O una de Michael Bay? Pues Michael Bay Aquí Si es que todo se trata De hacer el egipcio Aquí No tiene más historia ¡Pacífico y RIM! XQ es más larga y épica La pelea a puñetazos En lugar de Enclacarla rápida y aburrida Y además en sí No, no afecta La trama de la película Pero da igual Es entretenida Bueno Este comentario Me parece interesante Rebatirlo de forma normal ¿Vale? Dice algo que no me encaja Pero bueno En la película En Pacific Rim Pues mucha gente Comenta eso Que se pelea a puñetazos Porque queda más bonito En cámara Queda mejor Que si fuera disparo Sería más aburrida Sería menos épica Y aquí Os puedo dar parte de razón Pero esto un guionista Lo tiene que trabajar ¿Vale? No vale que yo quiero hacer Una pelea épica a puñetazos Y tienen armas Y no las utilicen Porque sí Justifícamelo de alguna manera Que con un impulso Se les han roto Que se han quedado sin munición Antes Que se les han caído Y se les ha roto Que se han encasquillado Ponme cualquier excusa Eso es trabajo del guionista Justificar Quiero hacer una pelea A puñetazos épica Pues voy justificando Para que no tengan las armas Y no les quede más remedio Que pelear a puñetazos ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Tú entiendes? Es pin por uno Sí, lo que no entiendo Es por qué al final La película saca una espada Ha tenido ahí la espada Siempre Si querían pelearse Cuerpo a cuerpo ¿Por qué saca la espada al final? Es que no tiene justificación No, pero bueno Entiendo lo que quieres decir Y estoy de acuerdo Que queda mejor así Pero Justifícamelo Eso es trabajo del guionista Justificarlo No sacarse cosas de la manga Bueno Temi Pues ya hemos terminado por hoy Ya está divertido Que si Scream Que si Cube Que si te lo inventas todo Que si tu madre fuma Bueno, yo que sé Ha estado gracioso el vídeo de hoy Bueno, no ha estado mal Comentarios como los de siempre Sin mucho sentido ¿No? Pero bueno Aquí estamos Pero vídeo a vídeo La gente se supera Es impresionante Cuando piensas Que no pueda haber nadie peor Llega otro quien le supera Sí, pero en esta ocasión No han insultado apenas ¿No? No, vamos ganando algo Puede ser que los insultos Directamente los bloqueo No, eso no lo hago Eso no lo hago Me gusta, me gusta Porque la mayoría Son insultos contra él Entonces los dejo ahí Porque algún día Dice Voy a leer comentarios Y yo Calvo, imbécil Idiota Ponte a dieta En las cosas Bueno, recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Pinchad el link Pinchad el link Y nos ayudáis un poquito Que es gratis Igual que suscribirse al canal ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!